El skateboarding en Perú hace unos años fue un deporte conocido y promovido, pero no ha tenido mucho nombre en este último año. Lo bueno es que ya se vienen los Juegos Panamericanos y tendrán el arte del skate en su evento. Acompáñanos a escuchar la voz del deporte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jan Zárate y me encuentro con José Rentería. Dime José, ¿hace cuánto tiempo ya practicas el skate? Hace 17 años. 17 años. ¿Quién te motivó? ¿Cuál fue tu motivación para practicar este deporte? Bueno, pasaba por el parque de mi casa y vi a unos chicos haciéndolo, montando skate y vi cómo daba vueltas la tabla y me pareció alucinante. No, no entendía cómo. Así que tuve que subirme. Comencé, me prestaron un skate hasta que ya mi mamá me compró uno y ya me pegué. ¿Estuviste en alguna escuela? ¿Tus papás te pusieron en alguna escuela? No, en ese tiempo no había escuelas de skate. Las escuelas de skate son nuevas. Yo tengo una escuela de skate. La tengo recién este año, comenzaba en enero. Las escuelas de skate, a ver, ahí hace más o menos unos 5 años tal vez. Antes no había. O sea, nosotros aprendíamos a la mala, pues no cayéndonos y todo. Ahora los chicos aprenden y no les pasa nada y aprenden rapidísimo. Aquí en Perú, ¿cómo ves este deporte? ¿Crees que hay bastantes comunicaciones, hay bastantes promociones de este deporte? La verdad ha bajado un poco. Tuvo su auge hace unos años y ahora como que ha bajado un poco los apoyos, los auspicios a los skaters, las revistas, todo ha bajado un poco. Bueno, no sé si sabías de los panamericanos que van a ser el próximo año acá y va a haber skate. Entonces los chicos están practicando. Vienen acá a este skate por justo a practicar bastante. Sí, la selección. Y nada, están practicando para darle con todo. Pues el año pasado ganó un peruano, ganó Angelo Caro. Así que esperemos que este año también, pues el próximo año que digo, lo ganen acá. ¿Qué es lo que crees que le falta al Perú para que haya más promoción ahora, en este momento? Bueno, lo que pasa es que como siempre, como todos ya sabemos, el fútbol es el deporte... El deporte rey. El deporte rey, entonces... O sea, el año pasado, como te digo, ha ganado un peruano y nadie se enteró, ¿me entiendes? Que ganó un peruano el panamericano de skate. O sea, el fútbol es lo que le da plata a las marcas y eso es así, caballero, pues, ¿no? O sea, los que hacemos skate lo hacemos porque nos gusta, no por la plata, no por dinero, no por caspicio, ni cosas así. O sea, yo lo he hecho cuando ha habido hospicios, lo hago ahora que no hay. O sea, la gente que hace skate y las que se queda y tú a cualquier skater que conozcas así de verdad, de verdad, vas a saber que lo hace porque lo aman, ¿no? No por fama, no por cosas así, por dinero. ¿Qué lo querías tú para que el deporte, el skateboarding, sea más promovido aquí en Lima, en Perú? Bueno, lo que se trataba de hacer siempre era hacer campeonatos, ¿no? Que es la forma más fácil, es como que se hacen conocidos los que ganan, hay marcas que les puede gustar el skate y pueden gustarle el chico que ha ganado, que se yo, y lo pueden promocionar, ¿no? Y así comienza poco a poco, con pequeños auspicios y de ahí va creciendo, ¿no? Todo. Yo creo que esa es una buena forma, con campeonatos, demostraciones, a veces vienen extranjeros también, vienen de otros países. A este Gepro también han venido varias veces, marcas conocidas, y donde ha habido un montón de gente, ¿no? Llenan de tribunas todo y como que viene un montón de gente, no solo skater, ¿no? Entonces eso es lo importante, que las demás también vean. No cerrarnos en el mundo solo del skate, sino que para todo sea algo como que llamativo, ¿no? Que pueda venir cualquier familia y mirar el skate y decir, wow, qué chévere, cómo saltan esto, qué locos. Creo que esa es la idea, ¿no? Llegar a más personas, no quedarnos tan cerrados en solo el skate. ¿Tienes algún mensaje para los principiantes, para los que recién están entrando al skateboarding? Bueno, sí. Bueno, ahora ya existen escuelas, como les digo. Si es que no es su caso, no quieren meterse a una escuela o tal vez lo van a practicar por su cuenta, usen casco, protección, háganlo con mucho cuidado, sepan sus límites, que es importante no decir, no, sí puedo, porque de muchas personas que conozco, que me dicen, una vez me subí al skate y me caí nunca más, ¿no? Porque esa primera vez es primordial, o sea, si tú te subes sin saber qué estás haciendo y pisas mal el skate, te vas a caer y esa caída va a ser muy dolorosa y no vas a querer subirte nunca más, pensando que es casi imposible, pero en realidad no, es muy fácil, simplemente tienes que tener cuidado, hay pequeñas técnicas, hay, no sé, hasta canales en YouTube donde puedes buscar cómo subirte un skate tal vez, ¿no? Entonces hay muchas formas, siempre con cuidado, es lo más importante. De ahí poco a poco te vas a ir divirtiendo cada vez más, pero siempre lo principal es que te cuides, que no te golpees, que no salgas con lesiones ni nada. Ya listo, José, entonces sería todo con la entrevista. Muchas gracias, Ben. Hablamos. Ya escuchada la voz del deporte, tenemos claro que para que se promueva más el skateboarding, hay que generar más competencias y campeonatos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!